¿Cuando yo quiera? Les mereció la pena He cocido en mi cabeza Besos, esos que se dan Sin preguntar, sin miedo He dormido en lunas de cristal Y me recuerdo Bueno, ya la veo loco de atar Huelvo, ya la veo loco de atar Sin miedo He cogido en la maleta Camisetas, pantalón Y un jersey por si refresca Que he contado las palabras Que me faltan por cantar Y aún no olvido alguna letra He comprado mi billete Con destino por fijar Y dejé la vuelta abierta Y he corrido demasiado Y ahora no puedo parar Y vivo rebota contra el mar Contra el mar Esta vez en medio disparar Parar el mundo en seco Se comenta por el parque Que todo me empieza a dar Igual, igual me marcho a otro lugar Garganta y botas Cuesta, cestas, avisada, guapa Para tú que yo me marcho sin pagar Ay, y rara ¿Qué va a estar?, ¿qué va a estar? Te lo he cosido en mi cabeza Besos, sesos que se dan sin preguntar Sin miedo He dormido lunas de cristal y me recuerdo, recuerdo y a la vez loco de atar, recuerdo y a la vez loco de atar. Sin miedo he cogido la maleta, canceta, pantalón y un jersey por si refresca. He contado las palabras que me faltan por cantar y aún no olvido alguna letra. He comprado mi billete con destino por fijar y dejé la vuelta abierta. He corrido demasiado y ahora no puedo parar y vivo rebota cancanar. ¡Gracias! 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 Es muy bueno pero es terrenal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!